Ahora sí, ahora sí que sí, en teoría estamos en directo Ahora sí, madre mía, menudo desastre para ponerlo Entre pitos y flautas, vamos allá He tenido mucho problema, bueno en teoría estamos en directo, he tenido mucho problema porque no... No tiraba bien, o sea, no puedo streamear a cierta calidad Y grabar a cierta calidad, así que baja un poco la calidad de grabación Pero bueno, está 720, bastante bien ¿Qué ha pasado? No he conseguido los toads, no los he conseguido todavía Vamos a conseguirlos en directo, ya está Así que da un vídeo más o menos un poco más largo No debería ser muy difícil teniendo en cuenta que pitch te avisa cuando lo coges ¿Ves? Aquí no hay nada porque pitch no se sorprende, entonces nos vamos y ya está Así que en teoría deberíamos hacerlo más o menos rápido En quizá una hora nos acabamos el juego y ya está Más o menos Se vas un poco rápido si tal y como puedes salir del nivel a mitad Ah, ahí es Me acuerdo que esa la vi y dije, meh, no hace falta ir por ahí ¡Hala! ¡Ah! Nada, ahí está ¡Uh! Súper escondido Solo tenías que llegar hasta aquí Si lo llegabas ya estaba Vale Quedé un poco... Uy, no sé si tengo, eh Creo que no No, para nada Quedé un poco como idiota cuando... Pero da igual Podemos ir a salir del nivel Cuando llegué hasta Bowser y no podía pasármelo Porque no tenía los toads Pero bueno O está aquí Estará para arriba, ¿no? Supongo La estaba para arriba Pero no sé Yo no sé de dónde O sea, puede ser en cualquier sitio, ¿no? Ah, ahí está Jope Mala suerte, tío El único sitio en el que... Bueno, si me quedo aquí... Si me quedo aquí en teoría no me debería dar Regenero el mana y ya está Mira la sombrilla, mira lo que hace Tengo que comer la cabeza Está todo loca la sombrilla Vale Eh... ¡Ah! ¡Dani! ¿Dónde está? Está, vale, aquí Jope, casi no llego Ahora Me queda otro todavía en este... En este mundo Maldito Pues eso Maldito esto Tanto asco Oh, el buh Queda... ¡Maldito! ¡Maldito! Ahí no hay nada, ¿no? No Aquí había un toad De hecho También hay que estar al loro por Por puertas y por Pues claro, quizás sea una puerta Lo que Lo que sea secreto Hay que estar al loro Y yo diciendo, me acuerdo que Yo sé que por algún motivo Los toad eran importantes Creo que en mi cabeza, en el fondo, sabía que los toad eran Obligatorios Porque si no, yo de niño Difícilmente me repetiría todos los niveles Pero quería llegar a Bowser, así que muy probablemente Fue por eso Vamos para allá Y ya está Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible Todo esto ¿No te sorprendes? Por aquí, ¿no? Ahí está Ah, lo mata del todo Bueno, saberlo No veo nada Ahí está Nada, hombre Y siempre me salgo porque ¿Para qué seguir? Vale, otro Aquí nos faltan dos toad Hay uno aquí ya Aquí arriba Joder, súper escondido esto, ¿eh? Madre mía Yo no sé cómo Cómo lo he podido ver Con razón la otra vez no lo vi Porque iba a mi rollo Anda, mira, otro Anda ¿Cómo llegó ahí? Creo que será por Vale Será por la puerta Probablemente Hay dos toad En esta sala No No, por favor Me cago en mi vida No puede ser Qué asco de zona Qué asco Voy a ir por todas Eso Que no quepa duda Falta la tercera Vale La primera y la segunda Sí o sí Bueno, ¿y nada? No A ver si un momento A ver si A ver si es por aquí Pues mejor es por aquí Estoy haciendo un imbécil yo Y si no Pues mira Esto es divertido Me suena Me suena Esta ruta Tiene pinta De que No es por aquí Pero bueno Sí, porque aquí sales a una tubería Anda, mira Oye, sí que era por aquí Me cago en la leche Tonto soy Nada No hay que hacer eso Gracias a Dios Creo que es lo mejor ¿Cuántos nos quedan aquí? Uno, dos Uno Punto ¿Cómo se esconden los malditos, eh? Aquí puede ser que hubiera una Puede ser Puede ser que hubiera algo por ahí Aquí había un toad Vale, vale Aquí había un toad Si cabrías por ahí Au Hola Eh No, esto ya lo he cogido No, esto ya está Esto ya está cogido Ahí había un toad Y ya está cogido Yare, yare, dase Oh, Dios, que asco Ah, no, no, no Tardo mucho en Alcanzar el El ratón con la mano En seleccionar el El vuelo Venga, sorpréndete, bitch Oh, espera Me acuerdo Uy, wow A lo mejor no, eh Tiene pinta, ¿no? Que van a venir por ahí Ah, pues no Vale Yo en realidad sí que vienen, ¿no? ¿O no? No sé Sí que vienen Pero muy lentos Eh, ahí estamos Ah, no Ánimo No, vale Es que no es por aquí Por aquí está la Claro, es que Hay mucha puerta Pero El tesoro como tal Ah, vale Es una de esas Vale No es la primera No es la segunda No será la tercera Probablemente tampoco sea la cuarta A ver, la quinta ¿Será la última? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 Va a ser la última, ¿verdad? Uf Madre mía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Oh, Dios Gracias La novena Completamente al azar No era la última Pero bueno Podría haberlo sido Vámonos Ya está este mundo Ya está este mundo Siguiente, ¿ves? Es que más o menos Lo hace rápido Aquí tenemos 14, 16 Maravilloso Cuanto menos, mejor Ya digo No es difícil Pero es tedioso Nada de nada Hola Uy, casi me da ¿Podría haber algo? Este es un minijuego Uy, pues por arriba Puede haber algo, ¿eh? Este es el submarino ¿Por arriba habrá algo? Puede ser, ¿eh? Vamos a verlo O sea, algo me refiero A un camino Yo creo que sí Yo creo que sí No me suena nada de esto Ah, sí Ah, sí Esto sí que lo hice, ¿no? Sí Sí que lo hice Bueno Podría haber sido que no No, no, el submarino No El horrible, horrible submarino No gusta nada La sombrilla, guay Submarino, ¿no? Me moriré por imbécil Nada por aquí ¿No sales? Bueno, vale Lo sabía Ánimo Ah, no, no, no ¿De dónde proceden Estas chum cadenas? ¿Quién los creó? Ah, no No aparece, ¿eh? No, aquí ya lo he cogido A mí siempre lo puedo buscar Estar en cualquier lado Pero no apetece, ¿sabes? ¿Puede haber algo por aquí? No No creo, ¿eh? No Hecho atento Ostras, pues no voy a tener Pues nada Hay que esperar Y aquí si no Si llegas sin nada ¿Qué haces? Tengo que estudiar hoy Pero ¿Ha quedado? No Oye, oye, oye Voy a pasar He quedado con una amiga Esta vida es dura Bien Ahí es Anda No, pero esto no es todo Eso es un secreto Y no estoy interesado En los secretos ¿Por aquí? Jope, hay en todas Uy No O sea, por ahí Cuando veamos la sala Es que en esta sala Hay un Vale, por aquí Ahí está Ya está, hombre No des las gracias Hace poco El El tío que Bueno, el tío que llevaba Nintendo No Uno de los Corresponsales de Nintendo Confirmó que la cabeza Del toad es cabeza No es No es sombrero Es una pena Yo quería que fuera Sombrero Me hacía como Más ilu, ¿no? Tampoco es que importe nada Pero No sé Tampoco es que 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 ¡Ánimo! Solo me queda un Toad. ¡Míralo! ¡Oh! Si es verdad, vale. Me ha acordado. Esto es que tiraba una lanza o algo así. Ok, Toad, Toad, muchos los ves, pero... O sea, hay alguno muy escondido, pero muchos los ves y dices, madre mía, qué pereza. ¿Dónde es? Aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Ay, me cago en la leche! Al menos te puedes farmear enemigos. Vale. Ahí estamos. Vea que subir aquí no es gratis. ¡Hop! ¡Ajá! Maravilloso. Este era de los complicaditos. A ver, siguiente Toad. ¿Qué? 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 Ah... 12, 16. Aquí hay 4. Vale, bueno, 4 es algo comible. Además, conozco un nivel tan bonito. ¿Habéis visto el muñeco de nieve rosa que había detrás? Era súper kawaii. Sí, es que se ha pedido, pero... ¿Cómo? No le hagas el masaje de lunes. A ver, creo que sí. ¿Bueno esto? Lo sé. Hay unos obstáculos. Tal vez. Hay unos obstáculos en el tiempo ya viven. No le hagas el muñeco de mi mano. No le hagas la habilidad. ¡Ah! Hayas talento. Necesitas. Vale. ¡Moder! ¿Fuego? Sí. Ah, era pegándole. He pensado que había que hacer algo con él. Si no hay nada. Habría ahí. ¡Eh! ¡Eh! Una puerta. Eso quizás sí que implique algo. O quizás esto ya lo he hecho. Ya está. Sí, parece que ya lo hice. Aunque hay dos caminos ahora, ¿eh? Puerta. ¡Ay! ¡No puedo volver! Entonces sería la otra, ¿no? Sería la... Quizás sí que es por aquí y es por el otro lado. O sea, la tubería. Vamos a intentarlo. A ver. No parece. A ver, ¿por aquí? ¡Oh! Vale, es aquí. Es aquí. La pregunta es ¿dónde? Mierda. Vale, ahí abajo. ¿Cómo voy a...? Ah, vale. Así. Ya está. ¡Jope! Complicadísimo esto, ¿eh? ¡No! ¡Madre mía! ¡Que me moriré! ¡Hala! Ya está. Nada, hombre. ¿Para qué estamos? A ver. Me dan dos aquí. Por arriba habrá algo, puede ser. Aquí no hay nada. Está aquí. Ah, me caí. Está ahí seguro. Te he visto, maldito. ¡No! ¡No, no he llegado! Vale, es para arriba, a la izquierda. Parece. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ve a sube, hombre! ¡Oh, mierda! Y me queda otro. ¿Me voy a hacer daño? No sabía. Por muy bien que lo hiciera, sabía que me voy a hacer daño. Lo moví hasta la pantalla. Bueno, al menos sabemos que no hay dos Toads. ¿Qué me pasa? Soy imbécil de pronto. Es para arriba, ando fácil. No se hace el salto bomba. Uh, quizá ya hay algo. No se hace el salto bomba. ¿Qué juego jugamos a continuación? No lo sé. Creo que le daremos un descansito. De juegos así. Porque los que quiero grabar en plan serie me llevarán un tiempo. Y no tengo tiempo ahora. ¡Calla! Creo que grabaré otra cosa ahora. ¿Nada? ¡Venga, hombre! ¡Ahí está! ¡Oh, me acuerdo de esto! Más o menos. Vale. Perdón. Más agua. ¡Ajá! ¡Oh, está aquí! ¡Ah, vale! Bueno, vale. ¡No! ¡Qué tonto soy! Da igual. Reaparece... ¡Ah, no! Dime que reaparece, por Dios. Quizá tenga que salirme de... O coger este. Claro, ¿y ahora cómo subo? No puedo subir. Tengo que confiar en el que el de arriba haya aparecido. Míralo. ¡No, pero tío! ¿Qué pasa? Hay como tironcitos. Injustificados. ¡Oh, Dios! Vale, hay que bajar. Pero ¿cómo lo tiro? Pero tío, así le pegas. ¡Ostras, qué asco! ¿Qué pasa? ¿Va mal? ¡Oh, Dios! Hay que bajar hasta abajo. ¡Uf, qué asco! ¿Qué asco! De, 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 de toad. ¿Qué pasa? ¡Ahora no aparece! Solo quiero saber qué botón es para tirarlo ¡Pero tío! ¡Así le pegas! ¿Qué botón es? Es este, es este, pero tienes que hacerlo desde arriba Supongo, es un poco arriba o algo O sea, no puedo subir No me queda... No, no me queda ¡Uf! ¡Qué asco! O sea, ya sé qué botón es Pero es que le pego al... A veces aquí Ahora Ya está Easy peasy Master peasy Bueno No ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Au! A ver si no me muero ¡Au! No quiero morir, por favor ¡Jadme de vivir! ¡Au! Supongo que sí que habrá el comando para soplar En plan, tiene que haberlo Un comando que suponga soplar a determinada frecuencia, pero... Eh... Momento No, no hay nada ¡Au! ¡Oh! ¿Será por ahí? ¡Pero yo no sé bajar! Momento, vamos a verlo por primera vez Creo que vi que está aquí Eh... Tazonilla no No... Eso es en el agua Tadrilla Abajo más B en pleno salto Vale... No sé cuál es B ¿Ve cuál es? ¿Ve cuál es? No sé cuál es B 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 Vamos a ver... Mis... Me cago en la leche Configuración de... Configuración de... De teclas Eh... Control-Config... B es Z O sea, es la Z No podemos ver Ahora... Primero abajo y luego B No es fácil, eh? ¿En serio solo es para esto? Ostras, que asco Paso O sea, es una pieza Vale, da igual Ya que estamos Eso es el problema Que si me... Que buscando secretos voy a empezar a encontrar Piezas de puzzle y esas cosas ¿Por qué va mal? O sea, quiero entender el porqué Pero no... No está muy del todo justificado Voy a morir Ya haré, ya haré Digamos que para grabar Este programa está muy bien Pero para streamear Sufre Un poquito Solo un poquito ¿Por qué queréis retrasarme? Es mi castigo por no haber buscado a los Toad Con suficiente fervor Lo tomaré como un sí Esta bomba es rojo No sé por qué Nada, ya descubrí el misterio de la estrella Tienes que matarla en las tres localizaciones de las que sale Y en tu vez la matas Y ya está Sorrada Solo se te añade al bestiario Nada más Va con... Va con... La CPU tiene que estar a tope Es que antes me ha dado problemas Porque estaba grabando a... Uy Grabando a 1080 Y streameando a 720 Y... Decía el ordenador No, no Y mira que es este juego, eh Pero grabar, grabar, grabar A 1080 No, 60 FPS puedo Pero si no streameo Si streameo ya... Un poco mal Y sufre, eh Sufre la CPU Pero no puedo poner la NVIDIA para tal O sea que... ¿Qué le voy a hacer? Madre, mira que nivel más largo E innecesario Este Tua sí que podría haberlo cogido yo en su momento Ay, si lo hubiera sabido Supido Si lo hubiera sabido en su momento Los hubiera cogido todos A la primera ¿Hay algo aquí? Es que no me fío de nada Mira, ¿ves? Ah, vale, no Esto es para volver Por si te apetece repetir el nivel Por algún motivo Estás loco Aquí ya lo he cogido Creo O sea, no me ha brillado Así que... Supondremos que sí Puede ser aquí Ah, vale, otra vez Esto No estoy dando, ¿verdad? ¿Veis? No hay... Pero no hay... Oh, me queda esto. Sí, enfiel el cefiro. Aquí cinco y aquí ninguno. Vale, me quedan cinco. Ánimo que yo puedo. Precisamente el único nivel que no tiene. ¿Es que me queda uno o dos? Uno. ¡No! ¡Para! ¿Dónde vas, niña? Rubia, ¿dónde vas? ¿Por ahí atrás puede haber algo? Creo que donde caigan los choms habrá algo. Una puerta o algo. ¿Por aquí? No. No lo he pensado. Si lo quiero investigar todo. No me quiero saltar nada. Sería un asco tener que volver a encender el nivel. No, no hay nada. Y si hay algo, pues... Ya volveré. No. Me acelero demasiado porque no quiero jugar más. O sea, no quiero terminar el juego ya. Ah, ¿en serio? Me queda nada. Para el cacao, cacao. ¡Oh! ¡No! Me da. ¡No! ¡Jaja! los lagazos qué miedo me está dando a mí esto voy a tener que cambiar la configuración para los streamings para todos o streamear con otro programa no, por favor, no me cago en la leche lo veo sufriendo al ordenador, eh, un poquito oh, madre mía y me moriré nada ah, no, vale, es un expendedor totalmente innecesario, pero bueno no, por favor me cago en la leche ahora entiendo por qué le acabé cogiendo un poco de tirria a este juego porque es que macho, al final es como súper horrible me muero es que va a tirones pero a tironcitos puse una configuración demasiado buena voy a tener que bajarla un poco en plan relájate me vine muy arriba no tengo un pece tan bueno de momento de momento de momento de momento de momento de momento y de momento de momento de momento que no de momento de momento de momento de momento y ahora está ¿Qué? ¿Qué me cuentas? ¿Ni siquiera es aquí? Me cago en mi vida ¿Qué? Ningún sentido Pero bueno No entiendo ¿Qué hacía eso ahí? Pero bueno Aquí hay dos Calla Oh, Dios, no Tendría que usar el Lakitu Quizá hay algo por arriba Míralo No es esto Porque esto es solo Monedas, pero Pero sorprende de mujer Es que no se sorprende nunca Ah Ya lo he cogido No No, 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 no Mi vida, macho Qué asco Ah, voy a empezar a odiarlo Me frustro mucho Me frustro mucho Jueando videojuegos Soy de esos Súper enfadicas A ver No es en verdad Me frustra por decir Oh, Dios mío No quiero perder tiempo en esto Es pereza Es pereza Es desidia Y porque soy imbécil Sabía yo Sabía yo Que me lo iba a comer A los dos Que no podía hacerlo bien Es por eso Que probablemente Nunca vaya a streamear El primer Mario de todos El Super Mario Bros Porque lo he probado Y me muero enseguida Soy malísimo Me muero enseguida En serio Es absurdo Me muero enseguida Tengo que mirar el Tengo que mirar el Fecleaner Que me ha dicho Que puede limpiar 21 gigas Pero ya lo analicé El otro día Y lo limpie No se debió limpiar bien Esto me suena Que dije A paso de eso Me suena No No te sorprende No hay nada aquí Ostras Pero que asco ¿No? Jope Que mala suerte ¿Cómo se va por ahí? Es que no se Como se va por ahí Creo Creo que con el Ah, vale Aún así no había nada Obviamente Buf No me va a quedar Mana para Para esto, ¿eh? Venga, 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 venga No, por favor Ya sé por qué te ponen El este de Goombas Por si eres retrasado Como yo Calla Es que ahora no tengo mana No sé si va a llegar No sé si no me chocara Llegaría Uf Madre mía Hay dos Toads En este nivel Y no he visto ni uno ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué? Es este sitio Otro nivel Al que se accede Por otro lado Ya me estoy perdiendo ya No sé dónde estoy yendo Solo sé que hay un Toad Solo quiero un Toad No pido más Ya está Ya tengo un Toad Me falta otro Uy Lo dejo vivo Justo a él Vaya por Dios Me suena que no es por ahí De hecho me suena que por ahí fui En plan Por ahí he ido Ah, ya, aquí me un Toad Vale, es Yo creo que es por otro lado Por la Por la Planta ¿Por qué tengo tanto retraso? Si aquí ha subido ya, creo, eh Bueno, me sorprendería que no Hay monedas solo, ¿verdad? Claro que sí Qué útil Es que voy a morir Pues soy imbécil Literalmente No hay otro motivo Por favor Por favor ¿Dónde está? No podía ser el primer Toad, ¿no? No, 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 no No, 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 no Obviamente ya no me queda mana Por lo tanto vamos a morir otra vez Otra vez he hecho lo mismo Lo mismo, he hecho los mismos movimientos ¿Qué me pasa en la cabeza, tío? Soy imbécil En serio, soy muy idiota Lo mismo, es que he hecho lo mismo Mecanizado ¿A que lo hago? Ha estado cerca Claro que sí Vamos a ver, ¿estamos tontos o qué? No, ahí está Pues nada, tío Salimos del nivel y lo repetimos Uff, no sé ni darle al botón ya Ay, Dios, acabo de empezar y ya estoy cansado de todas Voy a otro nivel Estoy un poco obtuso Hombre Lo peor es tener que seguirle el juego a todo esto En plan Va a tener que investigar a ver qué leches lleva Madre mía ¿Con esto puedo? No lo sé Creo que no No, porque tienes que... No, tienes que quitarlo y darle a la vez O sea que... Necesito la quitu No, pero... ¿Qué? Ostras, menudo cáncer Mira, qué bien Completamente aposta Esto ha sido completamente aposta No, no sé cómo alguien podría dudarlo siquiera Uy, no sé lo que he hecho Oye Y me lo dejo Vale, esto era No puede ser que me des una pieza de mierda En serio No me lo creo No puede ser En serio Me des una pieza de mierda Creo que no llego, eh No Ah, vale Ya está Pulsada No, lo veo Vale ¿Sí? No Vean No Sí No sé lo que estoy haciendo. No es por aquí. No, no es por aquí ni de coña. Es por el otro lado. ¡Uf! ¡Pero por el amor de Cristo! ¿Dónde está? ¡Ah, muy bien! ¡He vuelto! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Oh, Dios! ¡Menudo ascazo, tío! ¡Pues esto ya lo he hecho! ¡Me quedan estos cuatro todas! ¡No me quedan más! ¡Esto es el final! ¡Me he saltado un todas! ¡Para uno que había me lo he saltado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo voy a buscar en Google porque al final en YouTube ya tengo que hacerla mal. ¡Ah, es que mal, macho! ¡Qué asco! ¡Voy a morir! ¡Muy bien! 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 No he cogido ni uno, macho! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a estos dos niveles? ¿Qué le pasa a estos dos niveles? ¿Estos dos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí me queda uno y el otro otro. ¿Ves como es el peor mundo este? ¿Ves como es asqueroso? ¡Ugh! Pero esto ya lo había hecho. Lo de bajar por aquí. Vamos a hacer la ruta normal. Aquí, esto es repetirlo hasta que lo encuentre porque no, no hay otra. Repetidlo hasta que lo encuentre No, no, no hay otra forma Paso de ti, ¿sabes? De hecho este lo había encontrado O sea, había sonado el sonido o no O ni siquiera No llego, sí que llego Ahora llegas y está Llego al final de este sitio hasta la meta No, 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 no Está aquí O sea, aquí creo que no había estado Madre mía Es que aquí no había estado la... O sea, no había estado la otra vez O sea, había estado la otra vez Ahora que lo he repetido, no había estado aquí No sé por qué O sea, que hay que seguir el camino principal Venga, a ver, Ángel Hay dos toads Dos Es un número razonable De toads Para que no te saltes ninguno Vamos a subir por aquí Por aquí no se puede ir O sea, es por aquí abajo Pero ya hemos ido Y está la... La pieza Por eso no hace nada Son los dos últimos Todavía Una vez que tenga estos Ya no hay más todas Es que ya Y Bowser me va a matar Vaya, se me va a matar Un par de veces mínimo No sé ¿Se hace esto? No sé hacer esto No sé lanzar cosas hacia arriba Siempre cojo la mala Bueno, esta vez no está mal Que acabe ya esto Por favor A ver, por aquí hay una Por aquí está la pieza Y creo que había una... Una... Un algo No, solo la pieza Y esto lleva aquí arriba No Claro Fíjese Sea lo que sea O sea Aquí hay uno Pero eso ya lo hemos visto Muchas veces Que llegase arriba Y no hay nada Entonces Tiene que ser por Por arriba Creo O sea Si hay algo claro Es que lo hay O sea Hay algo aquí Punto Eso es seguro Preguntas ¿Dónde está? Ostras No puedo avanzar Mira aquí hay otro Vale Vamos a acabar esto Ya Ahora sí que sí Se acabó Me han interrumpido He cogido los toas Me tocará editar el vídeo Para juntarlos Pero bueno Se acabó Ya está Vamos a matar a Bowser Que madre mía A veces tengo unos problemas Spantan los buques En la mitad de Babbage Empezamos Venga va Si no hay otra Bueno entonces Ya llegamos al boss O sea que ya Da igual Pero Oh Fuck Jope Son rápidos ¿Eh? Esto es una forma De hacerlo No Era frotando O sea Son muy rápidos Madre mía No estoy muy diestro Yo con el mando Pero con el ratón Lo peor son los pequeños No Vale No Nah ya muero Madre mía Macho Es que lo peor es que Bowser Es muy fácil Lo recuerdo Fácil a la hora La verdad Pero no puedo llegar A él Porque no me deja nadie Hay un complot Para que no llegue Venga por favor No No me toca Aparte es suerte Que no me toquen A ver Está Venga Vamos allá A ver Vamos final Primero no es Bowser Primero es Bueno Ahora lo veréis Ese tío ¿Eh? ¿Qué pintas aquí? Pero No pensé que la princesa Lo lograría Le ha echado valor Ojo Bowser Ya me encargo Será fácil Ganar a alguien Tan enclenque Eso es machista Tío ¿Qué es esto? Con este centro Aumentaré Aumentaré tu fuerza Está enfadado ¡Qué fuerte me siento! Te va a temar Con el poder El poder de mi cetro Adiós Adiós ¡No! ¡Se cuaces! ¡A luchar! Quiero recordar Que a este tío Le matabas Corriendo hacia él En modo fuego Y ya está Yo no me preocupaba Yo no me preocupaba Realmente de ello Vas con ir hacia el modo fuego Y ya está O ni siquiera En modo fuego ¿Sabes? Sí Llama enemigos Pero bueno Creo que es un problema Muy grande Si tuviera la disparilla Un momento Un momento Un momento Un momento Por favor Un momento Un momento De relax Te preocupé a mí Si no me voy a morir Y ya No es plan Como veis Te puedes tanquear Todo O sea que Ahora fuera Ya está Bowser Muy fácil Y ahora por Bowser Ya ok Otro minijuego No por favor No tan other Minigame Oh Lo peor Lo que pasa Tengo que unir Los vídeos Es monstruoso Me mata No son muy largos Pero aún así Unir vídeos Es horrible Impresionante Pero ya está bien Vamos a ver El auténtico Poder del Cetro Ya no te Ya no te interesa Salvarla No te interesa Nota ¡Ahhh! ¡Ya está, joven, sigamos a un saludo! ¡Au! ¡Au! ¡Para por el amor de dios! ¡Uff! ¡Que no puedo! ¡Que me mata! ¡Vale, no estoy nada acostumbrado! ¡Ah, ahí está la batalla! Como que tres golpes en la cara son... ¡Vale, está contento! Tres golpes en la cara son... ¡Ay, dios! ¡Aspame al ataque, macho! ¡Aaah! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me va a morir, eh! ¡Aaah! 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 Los dos! Los dos. ¿Cómo me salto esto? Gracias. Sí, se podía hacer así. Me acuerdo. Si quieres irte seguro, pasa así y ya está. Me arrebia que aquí nunca llegas. A darle. Lo puedes llegar... ¡Aaah! 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 Spoiler de que Bowser tiene otra fase. Pero bueno. Ya está. ¡Venga! Que sí, que eres muy fácil. A ver la siguiente. A ver si lo hago mejor. Es que lo deja muy poco de vida, pero es que ya... No puedo esquivar tanto ataque. Si llego bien a la última fase, a lo mejor me pongo de fuego y ya está. Lo mato automáticamente. ¡Es que mira eso! Es un hombre muy vulnerable un montón de tiempo. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es un vulnerable! 30. 32. 33. 34. 34. 34. 49. Te he dado y todo Vamos a recuperar un poco Mientras todavía es Un poco débil Au Me da, me da Au Quiero intentar recuperarme lo máximo posible Mientras Mientras esta fase Que ya digo que todavía es débil Y ahora ya Ah, ya está Solo tenías que acercarte como poco y ya está Las dos Es como da toque en área y ya está Te queda mucho por aprender Y ahí está Esta es más fácil Pero tiene una cosa que como yo no sabía en su momento Me costó mucho Y si nos mata hay que hacer pedirlos a los tres Así que vamos a intentar que no ocurra Hola Vale Solo se puede dañar en la cabeza, ¿vale? Pero yo no puedo dañarle O sea, yo no puedo ser el que le dañe Hay que usar un objeto ¿Qué objeto? Uno que yo no sabía que existía Au Entonces hay que esperar a que nos lo lance Mientras se lo tiramos Ahora no Vale Bonbons Vale, hay que calcular exacto El momento de la explosión Y ya está No tiene más ¿Cuál es el problema? Que los bombons Tienden a ser completamente erráticos O al menos hasta que te sepas su timing Porque no vale con golpearle Tiene que explotarle Jope, macho No soy capaz, ¿eh? Ahí está Eso sí que hay que hacerlo Cinco veces Y ya está El boss es eso Obviamente esto lo va complicando Pero La idea es comérselos todos Menos uno Y no fallarlo Tío, venga a comerme la cabeza Y tal En plan ¿Qué hay que hacer? Si subir hasta arriba Luego tirarme el fuego O sea Mil cosas Pensaba que los bombons Solo estaban para recuperar mana Mira, te puedo tirar otro Ya queda una vida, ¿eh? Oh, oh Hay que hacer algo ahí, ¿eh? Eh, espera Vale Si no se cura Como el calamar Venga Venga, venga, venga Venga Vale Momento Momento No Lo tengo que hacer a un lado Mierda Pues es que no hay nada Que le haga daño Ni tu fuego Ni 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 Nada Ánimo Ahora Se acabó Superprince speech Chachipiruli Adiós Bowser Bien Toma ya Wow Mario Pobre Luigi Tío Le hacen un bullying A veces Y ya está Juegazo ¿Qué hora es? Me tengo que ir ¿Cómo se pasa esto? El sesaceto tiene poderes extraños Eso está claro Bueno ¿Qué te ha parecido la aventura? Ha estado bien Me ha gustado La verdad es que nadie sabe Quién creó el sesaceto Ni para qué Pero En algún sitio debe haber Alguien usándolo Ahora mismo ¿Cómo? ¿Que tu padre se puso furioso contigo Al otro día? Vale O que tu madre no deje de reírse De lo contenta que está Quizá Quizá Tengáis en vuestra casa El sesaceto Para algún sitio Sí, claro Sí, claro Eso será Eso es Claro El sesacetro Eso es No vas a dejar pasar los créditos No No me va a dejar Pues nada Bajamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós